A los que piensan que todo les va a caer del cielo Que uno tiene que esperar que le den oportunidades Que pendejos, uno se da sus propias oportunidades Se ocupan huevos para estar en donde estoy Los sacrificios me hicieron hoy como soy Miré a mis viejos batallar y en caliente me fui a jalar Me identifico diferente a los demás Muy diferente a mi propia mentalidad Hoy la gente piensa que todos van a estar a su favor Primero busqué mis sueños, me encerraron muchas puertas No todos te dan la mano y gente que te pisotea Para bien verte caer Me la aplicaron muy bien Le trabajé derechito y no le pude progresar Y me dieron la escolita para poder controlar Mi forma de volar Si los puede impresionar Música 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 Mucha gente decía que me faltaban huevos Ahora son ellos los que andan de lampe huevos Vieron al bando con talento y se quisieron arrimar En esta vida no se dan sus cualidades Por la estación los hombres se hacen más grandes El mundo es tuyo solo consta en que te lo sepas tragar Una cuarenta me cuida y la tengo pa' defenderme Me talento con el volante con el volante Vidrios negros pa' no verme Un rosario en el espejo para en el camino bendecido estar Le trabajé derechito y no le pude progresar Me dieron la escolita para poder controlar Y mi forma de volar Y mi forma de volar Si los pude impresionar Mi forma de volar Los pude impresionar Ya se va a activar Música 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 Gracias por ver el video.